El tercer simulacro ha servido para que la gente vaya creando una cultura de la gestión del riesgo. El tiempo de evacuación de estos edificios estuvo entre 8 y 12 minutos aproximadamente que consideramos que es un tiempo bastante bueno y para hacer un simulacro y para estar aprendiendo hasta ahora sobre lo que debemos de hacer consideramos que el éxito se ha cumplido. El tercer simulacro ha servido para que la gente vaya creando una cultura de la gestión del riesgo.